Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Ingrid Flores y este día les estaré enseñando cómo preparar unos rollitos de lasaña cremoso. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes. 8 capas de lasaña, 6 onzas de queso crema a temperatura ambiente, media cucharadita de polvo de ajo, una taza de queso mozzarella, media taza de queso parmesano, media taza de leche, dos tazas de pollo desmenuzado, una cucharada y media de perejil fresco y salsa de tomate italiana. Antes de empezar todo vamos a hervir la lasaña como nos lo dice el paquete y ya que lo tengamos listo vamos a pasar al siguiente paso. Ahora vamos a batir el queso crema con el ajo en polvo y recuerden que el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda hacer cremoso y no sea muy duro. Ahora agregamos el queso mozzarella, el queso parmesano y con una espátula o con una cuchara vamos a mezclar todo muy bien. Ya que todo esté muy bien combinado vamos a agregar la leche y lo seguimos mezclando. Si ven que les ha quedado muy muy líquido le pueden agregar un poquito más de queso mozzarella. Ahora por último vamos a agregar el pollo que ya tenemos desmenuzado y el perejil. Después vamos a mezclar todo muy muy bien. Ahora en el recipiente donde lo vamos a meter al horno puede ser de vidrio o puede ser también de aluminio tiene que ser suficientemente grande para que nos quepan los rollitos de lasaña. Vamos a agregar un poco de nuestra salsa. Yo esta ya la compré hecha pero si ustedes quieren hacerla en su casa también pueden hacerla. Vamos a poner un poco en la parte de abajo del recipiente para que no se nos vayan a pegar los rollitos. No es necesario que le pongamos mantequilla ni que le pongamos aceite o aceite al recipiente para que no se nos vaya a pegar porque la salsita va a ser la que nos va a ayudar para que no se nos vayan a pegar los rollitos. Ahora vamos a agarrar uno de los pedazos de lasaña que ya tenemos preparados. Tiene que ser con mucho cuidado porque ya cocidos es muy fácil que se nos vayan a romper. Y vamos a agregar un poco del pollo con queso que hemos preparado. hasta cubrir toda la capa de lasaña. Y como siempre sus manos para este paso tienen que estar muy muy limpias porque estamos tocando la comida. Tenemos así. Lo vamos a empezar a enrollar con mucho cuidado apretando un poco a la misma vez que vamos enrollando para que esté seguro hasta que nos quede así como un caracolito o algo. Vamos a ponerlo sobre el recipiente que tenemos preparado. La receta es para 8 pero en mi recipiente nada más me ocupieron 6 pero la receta les va a alcanzar para 8 rollitos. Ahora que ya los tenemos listos vamos a agregarle un poco de la salsa encima para que no nos vayan a quedar tan resecos. Y vamos a agregarle por encima queso mozzarella o si ustedes gustan también puede ser queso parmesano. La vamos a cubrir con aluminio y la vamos a meter a nuestro horno precalentado a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 25 minutos. Después que hayan pasado los 25 minutos la sacamos la destapamos y la volvemos a meter por aproximadamente unos 10 minutos extras. Bueno amigos como vieron así de fácil se preparan estos rollitos de lasaña cremosos no olviden compartir la receta con sus amigos y de suscribirse al canal para que le lleguen cada vez que pongamos un nuevo video. Esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el próximo video. Chau.